¿Qué es lo que se ha llevado a cabo en este domicilio? Estamos llevando a cabo un procedimiento en este domicilio que sería la continuidad de los procedimientos que realizamos el fin de semana en esta vivienda y en una vivienda del barrio Primera Junta donde también en ese domicilio se procedió a la detención de otra persona masculino mayor de edad y se secuestraron en ambos lugares varios elementos que están relacionados a la investigación en curso. Estamos hablando de comercialización de estupefacientes. Sí, justamente esta es una investigación a cargo del Juego Federal por comercio estupefaciente, una infracción a la ley nacional 23.737 donde a raíz de la investigación llevada a cabo durante varios meses se logró establecer que en este domicilio se comercializaba sustancias prohibidas y en el domicilio situado en el barrio Primera Junta. La primera diligencia, este sujeto de esta vivienda se dio a la fuga, logró darse la fuga, todo esto gracias al sistema de cámara que tenía previsto y al lugar acondicionado como búnker. Bueno, se realizaron las diligencias, secuestraron los elementos como dije anteriormente y en el día de hacer, y hoy a la madrugada, se lo detectó nuevamente en este domicilio por lo cual se informó de inmediato a las autoridades judiciales. En el día de la fecha, bueno, se logró irrumpir nuevamente el domicilio y se procedió a la detención del sujeto. Tenía un circuito de videocámaras donde tenía, a través de ello podía tener controlado todo el perímetro exterior de la vivienda. ¿De qué tipo de droga estamos hablando? Estamos hablando precisamente de cocaína. ¿En este procedimiento se ha secuestrado cocaína? Aún no, aún se está inspeccionando el lugar, pero sí en el día sábado a la madrugada, en el primer procedimiento, se logró el secuestro de cocaína. Y habían más o menos seis dosis de cocaína. Sí, es un proveedor, bueno, tenía una cartera de clientes, digamos, y lo hacía al modo delivery. ¿Hay más detenidos aparte de él? No, por ahora no, es el único, bueno, sumado al del sujeto que detuvimos en el barrio Primera Junta. Primera Junta